Es muy interesante, me gusta ser de las primeras, si es cierto, ¿verdad? La verdad, ya previo a unas semanas que concluya las elecciones, en Cozumel vemos un fenómeno muy avanzado en el ánimo de la ciudadanía. La verdad, es una comunidad que le gusta participar en política. Vemos aquí que hay siete participantes en la contienda electoral, pero por supuesto hay dos personajes que sobresalen y que llevan realmente la delantera. Yo considero que van a comenzar en un empate técnico y siguen en un empate técnico, porque las dos son personas que vienen de familias reconocidas, que tienen mucho arraigo en la isla de las Golondrinas. Yo citaría en primer término a Juanita Alonso Marrufo, que es la candidata de Juntos Haremos Historia de Quintana Roo, Morena, el Partido Verde, PT y más. Y está compitiendo con un varón, con Pedro Joaquín de Valois, del Bois, y en francés dijera el licenciado anguiano, del Bois. Del Bois. Bueno, ahí está. Pedro Joaquín con una gran tradición, sabemos que es hijo del exgobernador Pedro Joaquín, es tío del actual gobernador, es sobrino del actual gobernador, entonces van en una competencia muy cerrada. Juanita, Juanita dirían quién es, pues tiene un gran arraigo, muy conocida por su familia, su padre es Bruno Alonso Canto, él es pionero en el buceo, y su madre Juanita Marrufo Alonso, de dos familias muy reconocidas, y obvio que compite con esta familia, Pedro Joaquín, que tiene una gran tradición en Cozumel, y quién no conoció, pues en su momento, a Anacín Joaquín, que todo mundo le iba a saludar, y dicen ahí pedir pleitesía, consejos, y bueno, y cualquier situación que pudiera ayudar en levantar el ánimo de la ciudadanía, y bueno, eso es lo que está pasando en la isla. A mí me parece que están compitiendo dos personas, sin menospreciar el trabajo que realizan los demás candidatos, candidatos que son poco conocidos, pero bueno, que están siendo aguerridos en esta contienda, están buscando permear, y desde mi punto de vista, yo creo que están pulverizando el voto, solo es ganar votos, pero aquí la lucha intestina para ganar la isla, una isla muy importante que es Cozumel, pues está entre Juanita Alonso Marrufo y Pedro Joaquín del Bois. Es una gran competencia, Juanita ha trabajado en varias administraciones pristas, ella también creció en administraciones pristas, ella dice que no es política, que es administradora y servidora pública, sin embargo, en este ánimo de conseguir el voto, pues se ha hecho ya una política que puede tener alguna ventaja, pero obvio, lo que va a valer aquí es la estructura que están trabajando, sin embargo, desde mi punto de vista, yo creo que Morena se está desmoronando, y eso va a pesar mucho en el ánimo de la ciudadanía de Cozumel, seguramente, pues va a haber ahí una rebatinga en las votaciones, el día 6, cuando todos los cozumeleños vayan a las urnas a votar, estarán pensando realmente por quién van a votar, si le van a regresar el voto de confianza al presidente municipal con licencia, o le darán la oportunidad a Juanita Marrufo de gobernar los destinos de Cozumel. Y también, bueno, es una tradición, ya por ahí Perla Atún ya había ganado la elección por el PAN, y creo que también por ahí otra persona que no recuerdo, que también ya había ganado, y bueno, el escenario en Cozumel se pinta de estira y aflojas.